Y con esto, el desfile ha terminado, son las 10.40 Las 10.40 y me quede ver con esta japonesita a las 11 Este fue el Banana Republic, que está más para allá Allá está el Banana Republic Y ahorita voy a mi cuarto a hacer mis cosas, comprar un poco de bronceador y demás Para irme a pasar un día muy bien acompañado Pero les enseño también donde me estoy quedando, miren, este es el hotel El O'Hannah Mouse Cay y no sé qué tanto Está bueno el hotel, estoy muy cómodo ahí Todo bien, vámonos antes de que se nos haga tarde Ok, aquí están las montañas hawaianas Y aquí me pregunta Kumichan, qué estoy diciendo Kumichan, jajaja Muy tímida, se esconde de las cámaras, vámonos Aquí estoy en el campo Donde... Donde estoy, ah sí En el campo de piñas, de Doll ¿Cómo la ven? Estoy haciendo fila aquí para comprar un boleto Y subirme al trencito que está hasta allá, miren Déjame enfoco Ese trencito que está hasta allá Me voy a subir al ratito Y la muchacha con la que vine Dije que esperara allí en la sombrita ¿Dónde está? Por allá anda Dale pues Ahorita nos subimos al trencito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!